Estamos a punto de iniciar nuestro capítulo del podcast, pero no se olviden de acompañarlo con una taza de café de prezado francés. Ahora sí, adelante mister, 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 adelante. El café. El café era tomado como hoy en día se tomaba la hoja de coca. Sus inicios no fueron, no fueron sino hasta con la tribu etiopí Oromo Gari, quien ellos tomaban su primera bebida del día. Quitaban la hoja del café, hay que visualizar que el café es un arbusto, entonces se quitaba la hoja, se ponía a hervir y ese hervor como la hoja de coca suelta la cocaína, en este caso suelta la cafeína. Era una bebida de principio del día que se le denominaba bunkale, que era orar al Dios, darle gracias por estar vivo. Ellos decían, una taza de café nos da paz, una taza de café nos hace que los niños crezcan, aumenta nuestras riquezas, protege contra el mal, nos da lluvia y hierbas. Así es, esa divinidad que tenían los antiguos etiopíes, eso fue hace más de 1500 años. El café vino a desarrollarse en toda la franja del Mediterráneo, ahí en Etiopía y con el Imperio Otomano en Yemen, precisamente el puerto de Moca. Ese puerto de Moca fue muy importante para la comercialización y expansión de esta bebida sublime. El consumo no era como hoy en día lo tomamos para empezar a trabajar y reactivarnos nuestros sentidos, sino más que nada, como lo mencioné, era una bebida de culto. La palabra viene del árabe kawa, que significa vino, pero hay que recordar que el Imperio Musulmán nunca ha tomado bebidas alcohólicas, siempre se ha caracterizado por ser sagrado ante el cuerpo. Sin embargo, usan otras drogas, que es la contradicción, pero volvamos al tema. Entonces viene la palabra kawa. Después vienen sus variantes en turco otomano, kofie, que posteriormente cuando llegaron los alemanes a tratar de comercializar esta bebida, ellos les llamaron kofi o café. El consumo no eran granos, sino eran las hojas. Posteriormente, en el siglo VI después de Cristo, vino la expansión en el Imperio Otomano y vino a comercializarse el grano. El grano no tostado, era grano verde. Hay que hacer énfasis que cada vez que nosotros molemos nuestro café, o si lo tienes una cafetera que te muela el café o lo mueve el manual, es grano de café ya tostado. Antes de tostarlo, bueno, se le conoce como grano verde. Entonces fue la bebida que después, posteriormente, se comercializaba. Y en el Imperio Otomano se dice que hay varios mitos, ¿no? Que el pastor Shandeli descubrió el café mientras caminaba, iba caminando, llorando. Es como rezarse un rosario, ¿no? Estaba caminando y pum, lo descubrió. Otro mito afirman que fue el arcángel Gabriel que llegó del cielo con una aura divina y se le presentó y le dijo, llévale esta bebida a tu santidad. Y otra versión mucho más exagerada, más mitológica, es que Shandeli fue desterrado del reino por haberse metido con la hija del rey. Entonces el rey lo pasó a retirar al desierto obligadamente y empezó a divagar. Shandeli descubrió la planta y fue su alimento y su bebida durante mucho tiempo. Entonces en esas largas ayunos, bajó igual el arcángel Gabriel, se le apareció y le dijo que el rey tenía un problema. Habría que ayudarlo, llévale esta bebida sublime para que lo cure. Esos fueron de los mitos que se dice. Otro mito, el que ustedes seguramente han escuchado, es que estaba el pastor con sus vacas arando y las vacas después de comerlo se pusieron locas y muy activas y saltaban. Entonces dijo, ¿qué es esa bebida? Empezó a tomar la bebida y también él se puso bien loco, ¿no? Por eso seguramente se le apareció el arcángel Gabriel. Pero qué buena está la historia, ¿no? Sin duda debe de continuar con un delicioso café de prensado francés. Vamos a rellenar la taza y continuamos en el próximo capítulo.